Todo el esfuerzo que ustedes hacen, y atrás de ustedes hay cientos y miles de personas, tienen un solo objetivo y destino, que es la gente. La idea es que la gente sea un poquito más feliz cada día. Y va a ser un poquito más feliz a la medida en que todo se mantenga en un marco de transparencia de los recursos públicos. Demasiado cuestionada está la política, demasiado. Muchas veces con razón. La política peca a pecado, de soberbia. De vanidad, de cerrarse en un castillo, un tocable, manejando la botonera, creyendo que sabe lo que la gente quiere. La gente quiere vivir un poco mejor. Y para eso necesita de las instituciones. No están en vano en nuestras constituciones. Y en eso los tribunales de cuenta, en todos lados, doy fe, cumplen esa requisitoria. En el que paga el precio de la mala decisión, de quebrantar instituciones, por ejemplo, no manejar bien los recursos públicos, por ejemplo, es la gente. Pero en tiempo de dificultad, los controles protegen el espíritu de la gente. No solamente el dinero público, no solamente lo protege en ese sentido, sino que espiritualmente la sociedad, el señor da pie, la señora da pie, se sienten protegidos. Y necesita instituciones sólidas. Una justicia firme, un poder legislativo firme, un poder ejecutivo firme. Y el controlar en un tribunal donde hay que rendir a la gente le hace sentir bien. Y si la gente se siente bien, yo, Udito Pazalacua, modesto docente, me siento bien.